Déjame tu escudo Déjame tu amor bendito y desnudo Sé que quieres mucho más de mí Pero te asusto Y cuando se te pase yo te busco Te bailo una chatica pensando Domingo a la tachica Hasta que tu pies lleno de mar Te echando una chatica lento Te diciéndome en tus besos Hasta que tu pies lleno de mar Maides fuertísimo el aplauso para despedir a estas guapísimas chicas bellas danzantes Con una geografía y dirección a cargo de Ismael Duran Gracias por ver el video Gracias por ver el video